Bueno banda, estaba viendo videos y me encontré este de los backrooms que se me hace que está muy feo, vamos a verlo, tengo mucho miedo banda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? What the fuck? No, brother ¡Ah! ¡Qué pedo banda, tengo mucho miedo! What the fuck No banda, qué pedo ¡Ah!